La rumba de la calle, la rumba del cajón, la rumba de la cuchara, la rumba de un cencerro, la rumba con cualquier cosa, sin camisa, como digo yo, no la rumba edulcoraba, sino la rumba sin lentehuela, porque esa es la rumba, el sudor, la expresión, el canto, el sufrimiento. La rumba para mí es mi vida, ya te decía en mi vida que tengo un complemento de niño enseñándole cómo se baila la rumba y el yambú. Esto nos ha puesto un gran conocimiento sobre la rumba que ya se ha perdido aquí, y nosotros estamos rescatando nuestra tradición. Es una cosa que me gusta. La gente grande no la entiende y entonces lo quieren manifestar a la manera que ellos entiendan. Y yo creo que la rumba nada más es dos líneas y dos pasos. Yo estoy tan contenta que al fin se le ha dado un lugar a la rumba, porque la rumba es todo para mí, es mi vida, es mi arte, es mi amor. Y es una manera de ser, de sentirse cubano y de sentirse rumba. Ese amor por la rumba, por los que ya no están, aquellos rumberos que ya no están, por los rumberos que tienen hoy la vigencia, que son una memoria viva, y por los niños y las nuevas generaciones que están cultivando este género. Vemos una relación muy intrínseca entre todos ellos. No hay contradicción, hay una riqueza, sí, hay una renovación, pero desean mantener la esencia y la identidad. Matanza se está consolidando como uno de los espacios para pensar las rumbas. Pensar las rumbas desde la perspectiva de la cultura popular tradicional y en una relación con toda la cultura cubana en general. Se dice que la rumba lo somos todos, va siendo más allá de un eslogan, de un lema, va siendo una realidad que en tanto va revelando los perfiles propios de la herencia, del legado rumbero de Matanzas y al mismo tiempo conectándolo al legado de toda la nación. Yo parto de una raíz folclórica y de un barrio marginal, Cayo Hueso. Y siempre debemos tener presente que en todos los barrios marginales hay rumba, hay rumberos, nacimientos, porque la rumba está en la calle. ¿Ok? ¡Agua! En las tradiciones puedes encontrar cultura, encuentras historia, pero entre tanto encuentras una comunidad vinculada a la transformación desde la cultura y vinculada a un proceso de participación comunitaria en pos de poder desarrollar todo este propio ambiente. El cabezón sube desde la rumba. Para nosotros la rumba es nuestra vida, ya que desde pequeño es nuestro ancestro, es la música que generamos. Abre la segunda convocatoria de las becas Timbalayes y esta llega a ser otra vez un esfuerzo que entre la asociación hermano Saiz y la propia organización del festival Timbalayes brinda nuevos espacios de creación para la rumba y sobre todo para los jóvenes que hacen rumba. Y esto es muy importante en un contexto como el nuestro, un contexto cubano, donde la rumba hoy tiene un papel muy importante dentro de la vida cultural y social de todos los cubanos que tienen de alguna forma una inclinación hacia esta manifestación de la música y por qué no de la cultura. Son muchas las personas que están haciendo por la rumba desde diferentes aristas, ya sea como músicos, como intérpretes, como oradores, como promotores culturales en proyectos comunitarios. Y los investigadores por supuesto tenemos un factor clave, sencillamente es un grano de arenas más. Desde la juventud, la experiencia que lleva, el proceso de investigación siempre es un continuo que siempre lleva a desarrollo. Y el hacer por la rumba desde ahora me complace mucho. Y el hacer por la rumba desde ahora me complace mucho. Y el hacer por la rumba desde ahora me complace mucho. Para mí la rumba es todo. Es mi forma, ahí yo expreso, mi forma de hablar, mi forma de ser. Porque yo creo que yo sin la rumba dejo de existir. Y el día que deje existir la rumba dejo de existir yo como pensón y como todo. Porque la rumba es para mí todo, está en primer lugar. Y el día que deje existir yo como pensón y 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 como pensón. Y el día que deje existir yo como pensón y como pensón y como pensón y como pensón. Y andando adelante con el timbalaje nacen nuevas ideas. Es un proyecto abierto, como siempre dice Ulises, que incluye, que no excluye. Y el hecho de que se han sumado muchísimas provincias de nuestra isla y muchísimos países también internacionalmente, nos damos cuenta de la grandeza y la trascendencia de la rumba. O sea, pasando por cada provincia, hemos visto que la rumba está presente, que es un patrimonio verdaderamente de la nación y que en ella se integran muchísimos elementos que tienen en cada provincia su particularidad. Además, internacionalmente, sea en los Estados Unidos como en Europa, vemos cómo la rumba se funde con otros géneros y vienen a la luz muchísimos hijos de esta rumba cubana. Para mí es comunicación. Es decir, aunque yo sea extranjera, es decir, soy italiana, la rumba me comunica algo importante porque es realmente no solo patrimonio de Cuba, comunica sentimientos y comunica algo de la vida. Y todos podemos ser parte de esa rumba que es patrimonio internacional. Representa para muchas personas, los pobladores de este lugar, representa su espiritualidad, su forma de ser, su forma de actuar, cómo viven, cómo sienten, cómo sufren, cómo muestran también sus alegrías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!